Con el objetivo de favorecer un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes de la localidad, la Casa de la Juventud de Gines está preparando ya una nueva edición de su taller de estudio asistido, que en esta ocasión llega con importantes novedades. Así, el taller se desarrollará mediante grupos reducidos de no más de cinco alumnos y alumnas distribuidos según su edad. De este modo, para niños y niñas de 8 a 12 años, el taller se impartirá los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde, mientras que para jóvenes de 12 a 14 años será los martes y jueves en el mismo horario. Durante el taller, que se iniciará el 1 de octubre, el alumnado participante mejorará con ayuda de un monitor especializado las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita, así como la resolución de problemas. Se persigue además fomentar la autonomía de los alumnos en su propio aprendizaje, proporcionándoles hábitos de estudio y las técnicas necesarias para un aprendizaje fluido y la correcta resolución de las tareas que les son encomendadas en el centro educativo. Los interesados pueden formalizar su inscripción a partir del lunes 17 de septiembre en la Casa de la Juventud, situada en la calle Ferramón de Gines 11A. El precio subvencionado es de 18 euros y las plazas son limitadas. Además, pueden ampliar información en el teléfono 955-11-2100.